Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy, especial para inversores, dos expertos, dos carteras de inversión muy distintas. ¿Dónde invertir en la bolsa local? ¿Cuáles son las oportunidades? Te las vamos a contar en un ratito y también carteras internacionales para invertir desde Argentina o directamente en el exterior. Y también vamos a hablar de dólar al rojo vivo, un economista en el piso con la proyección de lo que va a pasar con el dólar, un análisis histórico imperdible. Y también inversiones para empresas, ¿qué hacer con el capital excedente? Y también para empresas que apuestan por lo verde y lo sustentable, te vamos a contar los préstamos que lanzó el Ministerio de Producción muy interesantes que en un ratito lo vamos a estar tratando. Bueno, la nota de la semana, o si quieren, el tema fue el dólar. Sigue caliente, llegaron las restricciones de la CNB, cerrando la semana pasada. Y como siempre sucede, el dólar blue se calentó. Más restricciones en los mercados formales y financieros. El dólar blue se calentó y cerró el viernes en casi 180 pesos. Cerró en 179 pesos. Recordemos que por ahora no hay restricciones para personas físicas que quieran operar el mercado del contado con liquidación y tampoco para aquellos que quieran comprar dólares en el solidario, los 200 dólares o en el MEP. Las restricciones son para las empresas que son las que mueven el mercado, las que mueven el volumen y obviamente las que pueden llegar a disparar las cotizaciones. Ya no pueden utilizar el mercado de contado con liquidación libremente. Estas medidas ayudan para mantener la cotización, las medidas que tomó la Comisión Nacional de Valores, obviamente el Banco Central, para intervenir ese mercado y evitar que se gasten tantos dólares por el lado del Banco Central que sabemos que reservas no nos sobran. El problema es que estas medidas no atacan la causa, que es la dolarización de las carteras que se fue adelantando este año electoral y también a una economía. Y hay un gobierno que todavía el rumbo económico y financiero todavía no lo conocemos. Así que el apetito para el dólar, como todo año electoral y también por todo el problema de la pandemia, sigue a flor de piel. Más restricciones en los canales formales, sabemos que impacta directamente en qué, en el canal informal. Por eso el Blue, más allá que salen a último momento a tratar de intervenirlo, sigue todas las semanas sumando unos pesitos. Y ese es el dilema, ¿que suba el Blue o que suba el contado con liquidación? Y sabemos que al gobierno lo que le interesa más es, bueno, si sube el Blue puede impactar algo a precios, pero el contado con liquidación tiene otras implicancias que son justamente el tema de las reservas. ¿Podrá controlar el gobierno esta Pax Cambiaria? Ahora lo vamos a tratar, imperdible, no te lo pierdas porque hay mucha información caliente con respecto al dólar. Y a medida que aumente la demanda de dólares, también se irán poniendo mayores restricciones. Ojo y miren muy de cerca el tema de las importaciones, que es otra de las canillas donde muchos dólares se van. La mala es si empiezan a pisar las importaciones, eso también te marca el rumbo del crecimiento económico. Las importaciones también tienen que ver con cuánto va a crecer la economía. Si las pisás, también le va a quitar crecimiento a la economía. Y el dato de la semana duro fue por el lado de la inflación. Podemos decir que el dato de la inflación fue el más bajo de lo que va del año, eso podría ser positivo, pero si uno analiza el esfuerzo que tuvo que hacer el gobierno con mayores restricciones, represión en muchos de los precios, el dólar oficial, muchos precios de la economía, tarifas, entonces este dato de inflación te queda corto y que no puede romper esa barrera del 3%. También te vamos a contar, porque el segundo semestre ya no tiene en medio de la contienda electoral muchas de las recetas que utilizó el primer semestre, el segundo semestre no las va a poder utilizar. Así que veremos cómo va a cerrar la inflación este año y el segundo semestre. Y también vamos a estar hablando que el gobierno salió con todo con el tema del Fondo Monetario Internacional. Evidentemente, no sé si por convicción o por necesidad, yo creo que por necesidad, tiene que cerrar un acuerdo porque si no, más allá de cómo terminan las elecciones, se va a complicar muchísimo. Bueno, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, ahora sí, Pablo Goldín, bienvenido. ¿Cómo andás? Hola, Mariano. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bueno, gracias por el informe. Ahora lo vamos a estar revelando un ratito. Un análisis histórico del dólar para decir, che, este dólar de 170 pesos, ¿es caro o barato? Lo vamos a comparar históricamente, así que súper, súper interesante. Señor Rubén Pascuali, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mariano. Analista de Fernández, sin problema. Fernández Lajo. Fernández Lajo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Vamos a hablar también de mercado primero, las intervenciones, qué pasa con el dólar, si van a venir mayores restricciones. Y también esto que se empieza a hablar del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno está obligado a ponerlo, porque si no, ¿cómo llega a las elecciones? Por lo menos entusiasmar, sabemos que no va a haber arreglo antes de las elecciones, pero cómo impactan las cotizaciones, ¿no? Bueno, hay varias cosas para analizar. Viste, además, en la semana, inflación en Estados Unidos, eso también tiene mucho para comentar. Pero yo creo que lo del Fondo, por conveniencia mutua, al Fondo no le conviene no arreglar con Argentina, Argentina va a arreglar con el Fondo, pero se dilatan los tiempos. Y esto también tuvo su impacto en mercado. Bueno, ya vamos a ir ampliando, como siempre. Bueno, otro invitado, Santiago Eser. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Broker industrial de Cushman & Weyfeld. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Muy bien, muy bien. Bueno, esto es interesante oportunidades para empresas que quieran invertir en logística. También nos vamos a meter un poquito en el mercado inmobiliario para empresas, pero me parece interesante analizar el contexto. Sí, es un gran momento, sobre todo por, bueno, por un poco lo que vienen hablando. Es una forma de alocar pesos cuando hay excedentes. Y, bueno, el Real Estate siempre fue un refugio de valor y donde hoy está esa oportunidad de transformar esos pesos en ladrillos, que, bueno, en definitiva es un mercado dolarizado y, bueno, el día de mañana poder hacerse de esos dólares. Bueno, ya lo vamos a estar contando. Y, bueno, Gonzalo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de una gran oportunidad para las pymes que quieren incursionar en la economía verde. Inversiones, dinero, préstamos y programas del gobierno. Bueno, nos metemos con el tema del dólar. Ahora lo vamos a ver en la pantalla gigante. Pero este cuadrito, Alerta Verde, ¿qué va a pasar con el dólar? Es muy interesante lo que trajo Pablo Goldín. Si me ayuda ahí la pantalla. Ahí va. Bueno, a ver, ahí está. Este cuadro, son muchos números, lo estamos viendo acá atrás. Es muy interesante porque lo que analizamos es distintos momentos históricos donde hubo, obviamente, presión cambiaria. 2002, 2016, 2014, 2018, 2019. Hoy, para entender un poco cuál hubiera sido, digamos, a valores de hoy, el dólar, la equivalencia de cada momento, ¿no? Entonces tenemos, si el dólar oficial hoy es barato, hoy caro, ¿no? En el 2002, hoy estamos hablando de un dólar de 63. Claro, la columna que vos ves ahí dice a cuánto, a valores de hoy, a cuánto estaban esos dólares. Y el tema acá es así. Si vos estás con un dólar regalado, ese dólar que está ahí en el 2002, antes de la devaluación. Estamos viendo acá el 63, ¿no? Antes de la devaluación es como si hoy el dólar oficial, en vez de a 96, hubiese estado a 63. Vos dirías, un regalo, una papita fina. ¿Quién no va a querer un dólar así? Entonces, en esos momentos donde el dólar en Argentina, que habitualmente ha pasado, está muy, muy barato, y las reservas en la columna del medio del Banco Central están muy finitas, muy finitas, vos decís... No, porque también en ese momento no teníamos reservas. Claro. Es decir, cuando tenés el dólar regalado... No son las reservas netas, las reservas que tenés... Las que se pueden usar, las verdaderas. Si vos tenés el dólar regalado y no tenés reservas en el Banco Central, un amigo mío diría muerte segura. O sea, está cantado que hoy, o dentro de un día, o dentro de una semana, o dentro de un mes, van a tener que tocar el tipo de cambio porque no tenés nada. Entonces, esos eran los saltos cantados. Eso fue el 2002. Pero esto está bueno. Acá, a ver, cuando vos escuchás al ministro, dices, no, pará, tenemos un tipo de cambio, el oficial, súper competitivo. Después le sumamos los otros condimentos. Cuando vos lo comparás con el 2002, decís el dólar de 100 contra 63. O sea, no digo... Yo le sacaría súper. Le diría, tengo un dólar razonable, competitivo. Hoy es el 96 de hoy contra. Contra que teníamos alrededor de 60 pesos en el 2002, cuando asume Macri en el 2016, cuando se devaluó Kicillof y Fábrega en el Banco Central en el 2014, con Sturzenegger. Eran todos dólares de 60 y pico. Como si hoy el dólar de 96 fuese 60 y pico, vos decís, estamos al horno. ¿Quién se van con un dólar de 60 pesos? Bueno, hoy 96, uno diría en la columna 1, no, no estamos tan mal. O sea, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, duermen tranquilos, porque el 96, comparado con los otros dólares regalados, más o menos afamos. Ahora, cuando empezás a ver la columna del medio, o cuando empezás a ver la tercera, vos decís, bueno, más o menos. Porque acá tenemos dos, a diferencia de otros momentos históricos, sí tenemos el tema de la brecha. Claro, hoy cepo y brecha. Eso te distorsiona. Y también no tenemos reservas. Y no tenemos reservas, muy poquititas. Hoy el Banco Central, después de mucha soja y mucho cepo, llegó a 7 mil millones de dólares de reservas netas, de reservas verdaderas, de reservas que puede usar todos los días para intervenir y para pagar la deuda externa, porque no hay que olvidarse que pucho, 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 le seguimos pagando intereses al fondo, al Banco Mundial, al BID. Entonces, 7 mil para todo eso no alcanza. Bueno, ahora vamos a meternos porque, a ver, sabés, para mucha gente, vos hablás del dólar oficial, para el que compra dólares, la familia dice, no, ese dólar no existe. Sabemos que para otro tipo de... No, prácticamente no existe. No existe. No, porque no existe, digamos. Tener que pagar el solidario de los impuestos, el dólar oficial a 100 no existe. No es el dólar macroeconómicamente relevante. Exactamente. Ahora bien, el dólar que miramos todos, que hoy mira la Comisión Nacional de Obras, el Banco Central, Guzmán, todos, es el contado con liquidación o el dólar paralelo, que están muy pegaditos. Y aquí es muy interesante analizar, en diferentes momentos de estrés de la economía, vemos la hiperinflación del 89, la guerra de Malvinas, bueno, la hiper, el paralelo antes de Alfonsín, momentos del austral, hoy, el año 2002. ¿Cuánto estaba ese dólar en ese momento? Para entender hoy si ese dólar es 170. A ver, está hablando de una situación, obviamente, de crisis. Tenemos un dólar, digamos, que se asemeja a lo que estamos viendo, una crisis económica en un contexto malo. Definitivamente, un dólar de 170, 180 mangos, lo que sea. Está en el ranking de los momentos feos, el dólar que nos merecemos para la macroeconomía que tenemos. O sea, es un dólar de crisis. Y estamos en una crisis. Venimos de cuatro años de crisis, de recesión, de inflación al 50 anual, la pandemia, la emisión, el fijo. O sea, estamos en una economía de crisis. Y de incertidumbre para adelante. Es el dólar que nos merecemos. Ahora, ese dólar, ¿es caro? Sí, es caro. Comparado con otros momentos, es caro. Está en el ranking de los dólares más caros de la Argentina. Ahora, ¿es carísimo? ¿Es terminal? ¿Es el dólar más alto de la vida? No, fíjate que en la IPRA, en la guerra de Malvira. Sí, lo tuviste 300, 260, 240. Es como si hoy estuviese a 300, a 260. O sea, todavía no estamos en los peores momentos de la vida. No estamos en la crisis final. Pero es un dólar caro. Es un dólar caro. Ahora, ¿puede tener vaivenes? Puede tener vaivenes todavía para arriba. Puede ser. ¿Por qué no? Depende de cómo se vayan acomodando las fichas. Ese es el punto. Porque estamos también en un momento de inflexión. Hoy todavía podés utilizar el efecto de la pandemia. Digamos, desde el discurso, ¿no? Ahora bien, vas a arreglar con el fondo en algún momento. Vas a tener que presentar un plan. ¿No? Hay que ver si después... Hoy decís que querés arreglar con el fondo porque están las elecciones. ¿Qué va a hacer el gobierno después? No lo sabemos. Entonces, esos 170, si vos mostrás un plan, cierta certidumbre, lo podés contener en términos reales. En ese valor o para abajo, si querés. Ahora bien, si se te escapa, se te puede ir para arriba de nuevo. Sí, claramente. Y no estamos, en mi opinión, no estamos por ahora con un gobierno que vos digas, estos tipos están pensando en un plan de estabilización en serio. Están viendo a ver qué pasa. Están mirando la elección. Yo creo que el dólar de hoy es un dólar piso. Ahora bien, Rubén, desde el mercado financiero, cuando ves esto, esperá, lo anterior, ahora nos vamos a meter con eso. Bueno, el dólar de 170, a ver, sabemos que se adelantó la dolarización o no. No sé si se adelantó, pasó lo que pasa siempre. Y ya ahora están todos en alerta, ¿no? Quieren que se mueva este dólar de 170. No sé si lo van a poder contener de corto plazo. Bueno, eso es lo que quiere el gobierno. De hecho, lo que ha restringido es lo que se puede operar por los dólares alternativos que nosotros vemos todos los días en el diario, el contado con liqui, el dólar MEP. Lo que ha dejado liberado es lo que se llama negociación bilateral, que sería algo así como el mercado extra bursátil. Eso se va a parecer con el tiempo más a lo que es el mercado libre. Ahora, yo comparto plenamente lo que él acaba de decir. Seguramente el cuadro que viene, que vos vas a mostrar, porque lo conocí y es una cosa que lo vengo marcando hace tiempo, es lo que ha subido el contado con liqui desde el 2018 hasta acá, 790%. Mirá que no lo pusiste y lo tengo de memoria. No, no, ya lo sé, es el número, miramos todo. Y el oficial 414. Mirá, vamos a verlo ahí. Mirá, ahí tenés, dólar contado con liquidación. Ahí está, 790. Claro, 800. Fijate... El resto de los precios de la economía. Claro, y fíjate el oficial, 414, y fíjate la inflación, el IPC general, 287. La represión que tenés ahí. La represión que tenés ahí. Por eso que cuando nosotros decimos, bueno, porque el dólar va a seguir subiendo, ojo, cuando sube el dólar se mueve todo lo que está atrás. Las tarifas congeladas, fíjate que están abajo de todo, 150% las tarifas. Pero tenés una contrapartida allí, que son los subsidios. Los subsidios, bueno, no los tenés puestos en ese gráfico, pero los subsidios han crecido de una manera formidable, y es la contrapartida de eso. La moraleja de este cuadro, que yo lo llamo, es la ensalada rusa de los precios relativos a la Argentina, es que, ¿cómo se acomoda esto? Porque algunos se te... los verdes se te escaparon, los rositas de abajo se te quedaron, o se los hicieron quedar. Ahora, ¿cómo hacés para que cuando esto se empiece a recomponer, generalmente en la Argentina, los de abajo salen a buscar a los de arriba? Y los de arriba también se mueven, no es que se te quedan. Pero el gran problema que tiene cualquiera que quiera agarrar la papita caliente esta, es decir, che, mirá, los rositas de abajo, ¿cómo hacemos para que se muevan y que no empiecen a moverse toda la entastería, y no empiecen a contagiar de nuevo a los de arriba? Es un lío esto, no es tan fácil. Si la inflación fuese 300% y todo fuera a 300, los salarios, las jubilaciones, las estadísticas, bueno, más o menos, vivimos en esta nube de 300, pero si uno es 800 y el otro 150, cualquier ministro de Economía no duerme de noche. ¿Cómo hacés cuando se desata todo esto? Bueno, y ahí te pregunto, ¿cuál es el escenario que ves? Porque, a ver, sabemos que todavía para muchos el efecto pandemia todavía no lo vimos. Es decir, hoy deberíamos estar contentos con la economía que tenemos, digamos, cuando vos ves lo que puede llegar a venir después, si el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Porque el problema es ese. Yo, en mi opinión, muy humilde, creo que estamos, hace cuatro años en la Argentina, dos con este gobierno y dos con el anterior, en un régimen de alta inflación, 50, 40, 50% anual. Ese es nuestro régimen de alta inflación con la macroeconomía que tenemos, por H o por B. Me cuesta pensar que con este gobierno y con esta forma de pensar y de ver la economía, salgamos de este régimen en los próximos dos años de este gobierno. Yo creo que Argentina está en un régimen de alta inflación y va a quedar en un régimen de alta inflación de acá, por lo menos, en el final de este mandato. Me cuesta mucho ver a la inflación por debajo de esos guarismos que estamos teniendo ya hace cuatro años. Clarísimo. Ahora, Rubén, ahora te voy a decir algo. Bueno, ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Mirá, ahí tenés los cursos. Uno lo va a dar Pascual y ahora. De opciones, ¿no? De opciones. ¿Qué día? ¿Te lo acordás? Arrancamos, creo que es el primer martes de agosto. Es en agosto. Primer martes de agosto. 22 de julio, ¿cómo y dónde invertir? Mirá, acá hay una charla que vamos a estar dando, que siempre cuatro negocios e inversiones, no te podés perder, ingresá ahora a la página de la escuela y te inscribís. 24 de julio, el sábado que viene, 10.30 de la mañana. La verdad, muy interesante. Siempre cuatro voces, distintas negocios e inversiones para aprender. Así que sábado, mate por medio. Espectacular. ¿Y después, cuándo es el curso de opciones? El primer martes de agosto. Primer martes de agosto, ahí Rubén Pascuali. Bueno, cerremos el tema un poquito, después nos vamos a seguir metiendo el tema. ¿Cómo está hoy el mercado financiero? Hoy están todos mirando el contado con liquidación, porque el resto, los bonos, sabemos que están golpeados, todo sigue golpeado, no se ha recuperado, lateralizando todos los días. Sí, bueno, hay que decir que esta semana, después de mucho tiempo, por lo menos deja pasar una visita para los bonistas tan sufridos, cobraron el primer cupón después de la reestructuración. Fueron monedas. Claro, pero lo cobraron. Pero lo cobraron. Ahora, de acá para adelante, los próximos cupones en algunos bonos crecen notablemente. De hecho, mirá, hay miles de negocios. Nosotros estamos acostumbrados a hacer trajes a medida para cada inversor, porque todos tienen aversión al riesgo distinto. Hay un bono, por ejemplo, el AIRE41, que te empieza a pagar en enero y en julio del año que viene un cupón del 1 a 25. O sea, 2,5% que cobras cada 100 dólares de renta. Pero ese bono vale 36 dólares. Con lo cual, si tuviera la misma paridad a esta altura del año que viene, no es que hay que quedárselo hasta el 2041, y en el medio tenés presuntamente un acuerdo con el fondo, que es lo que todos estamos esperando, te ganás casi un 7% en dólares. Teniendo ese bono, cobrándole los cupones y vendiéndolos. El tema es el timing, cuándo entrar, ¿no? Bueno, por eso te digo, hay cosas... Miro ese gráfico y digo, ¿qué es lo que está más atrasado? Y la inflación. Porque si todos decimos el dólar va para arriba y la inflación... Bueno, tenés un menú de bonos ajustables. Hay bonos que vencen en el 2023, 2024, que te rinden entre 4 y 5% arriba de la inflación. Y que tienen una enorme liquidez. Si alguien necesita el dinero antes de tiempo, puede salir. Es decir, hay una enorme cantidad de cosas. Yendo a lo del contado con liquidación, yo creo que la expectativa es... De acá a las elecciones, el Banco Central tiene poder de fuego por todas estas medidas que ha tomado. Y salvo que, no sé, que tuviéramos algún ruido muy importante, yo creo que lo va a contener y que va a ir aumentando muy lentamente. Mirá, hablando de inflación, le quiero preguntar a Pablo. Este es un poco, a ver, el dato por ahí sorprendió, porque muchos ya empezaron a hablar el rango de 3, 2,99 periódico. Bueno, lo bueno, por lo menos, que siempre estamos mirando más con los antecedentes de este gobierno, el tema del INDEC, digamos que haya medido 3,2, por lo menos nos dio tranquilidad desde ese lugar, porque muchos analistas ya empezaron a ver... A ver, es nada, ¿no? Es un 3,1,3 esperaban 2,99, 3. Ahora bien, el semestre ya estamos en 25,3. 50, uno, digamos, si analiza el número, yo lo comentaba al comienzo del programa, dice, bueno, fue el valor más bajo del semestre. Es decir, el ministro Guadán debería estar contento. Ahora bien, el costo que tuvo que asumir el gobierno con el tema de represión de precios, el tipo de cambio y todo eso, que no lo podés utilizar mucho tiempo, y está corriendo esta velocidad del 50% anual, es tremendo. Ahora bien, el dólar, recordemos que pasó de una depreciación mensual del 3 al rango del 1, 1,3. Es decir, ese fue tu costo, estás atrasando todo eso. Y después los precios solamente se movieron de 4 a 3. Es decir, ya el dólar es como que, el dólar oficial me refiero, más el resto no hizo el efecto, hizo efecto, pero no, digamos, al nivel esperado. Es que te voy a dar otra visión también histórica que sirve. Argentina ya lleva 9 meses con la inflación arriba del 3% mensual, 9 de 9, todos los meses arriba de 9. Eso, para verlo en algún momento de la Argentina, tenés que retrocederte antes de la convertibilidad. No hubo en la Argentina, en todos estos líos que tuvimos en los últimos 10, 15 años, 9 meses seguidos con la Argentina con una inflación arriba del 3% mensual. Para colmo, sin devaluaciones bruscas y sin tarifazos. O sea, eso te da la idea que estamos en otro tipo de inflación. Estamos con 9 de 9 al 3 por mes por arriba todos los meses sin devaluar y sin tarifazos. Quiere decir que tenemos una inflación macroeconómica, una inflación de desorden. La estructural. Una inflación estructural arraigada, que no es tan fácil. Otras veces devaluabas, terminabas 4 o 5 meses de inflación, 4 o 5 meses de inflación alta, bajaba el 2 mensual, 1 y pico mensual, pasó en el 2014 con Macri, pasó en el 2014. Acá no, ya llevamos 9 de 9, sin devaluar y sin tarifazos. Quiere decir que estamos en otro tipo de inflación, una inflación más 80, diría yo, sin la nominalidad de los 80. No, no, pero es interesante porque lo que estás planteando es que vamos a tener que convivir con niveles altos de inflación mucho tiempo. Yo creo que sí. No descarto que vengan 2 o 3 meses ahora del 2 y pico. Puede ser, no digo que no, pero en la perspectiva para el inversor y para la gente que se mueve, yo creo que estamos en un régimen de alta inflación. ¿Ibas a agregar algo? No, sí, que la mala noticia que tenemos para el índice de inflación es que cuando tengamos, yo comparto que probablemente tengamos guarimos un poquito más bajos, pero los que salen cuando me di 12 meses para atrás eran justo indicadores de inflación más baja. Así que vamos a seguir manteniendo ese 50, por más que la inflación baje. No, se vota con 50% de inflación. Claro. Se vota con 50% de inflación. ¿Qué hacemos con los dólares? Invertí en tu propia red de cajeros automáticos en Florida de la mano de Momat. Recordá que podés hacerlo de 700 dólares o su equivalente en pesos, mirá. Cuando Mike extrae 40 dólares de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. ¿Qué esperas? Ingresa ahora a momat.us. Ahí vas a tener toda la info y si no podés escribir ahora por el WhatsApp que ves en pantalla. 11-33-19-29-61. Momat.us. Bueno, vamos a meter en un negocio interesante. Muchas empresas generan pesos. Hoy no sabés qué hacer con los pesos. Es una realidad. O mejor dicho, tenés tasas negativas, es difícil encontrar negocios en pesos. Y muchas empresas dicen, bueno, aprovecho y me meto en el negocio del real estate. Sí, casualmente es una figurita que estamos viendo repetida porque ya ha ocurrido en otros tiempos. Y el real estate en Argentina sigue apareciendo como un refugio, un resguardo de valor ideal. Lo que pasa es que ahora se trasladan las compañías. Las compañías que están con excedentes de pesos encuentran en este mercado una posibilidad de alocar esa enorme cantidad. Y ahí te agrego algo más. Y ahora que no pueden girar con tanta facilidad plata afuera, ¿no? Bueno, son los dos componentes. Eso también se suma y se dice, ¿qué hacemos con la plata? Exacto. Y bueno, y las restricciones de las que hablaban recién del contado con liquidación también van a sumar a todo esto. De manera que hoy estamos viendo empresas comprar activos inmobiliarios que no es algo ocurrente, digamos, las empresas generalmente. Pero no cualquier activo inmobiliario, porque no es que compran las empresas departamentos. No, no. Compran activos inmobiliarios comerciales, básicamente. Oficinas. Y hoy estamos viendo cómo empieza a aparecer la logística como la estrella del mercado. Básicamente por el buen momento que atraviesa ese nicho particular, ¿no? Después de todo, de este año y medio ya que llegamos de pandemia, donde los inmuebles logísticos globalmente han tomado una participación, básicamente por el cambio de perfil. Y por el e-commerce. Exactamente, sí. Básicamente se ha cambiado la forma de consumir forzadamente. Y en Argentina lo que sucedió fue que todo ese proceso que nosotros esperamos que suceda en cinco años aproximadamente, se comprimió en la pandemia. Y bueno, salieron las empresas a cambiar su forma de vender de manera que necesitan espacios para almacenar sus productos. Por eso ese mercado particularmente está viviendo un gran momento. Se habla mucho de la última milla con el e-commerce, ¿no? Sí. Esos espacios donde uno puede guardar cerca de los consumidores. ¿Estás viendo que son grandes espacios comerciales o también espacios pequeños cerca de los consumidores? Mirá, a medida que el paquete, digamos, si querés, de alguna manera, se va acercando a la casa del consumidor, va pasando desde depósitos más grandes a depósitos más chicos. Básicamente por una cuestión de espacio también, que dentro de las ciudades o en esa famosa última milla no hay grandes superficies disponibles de espacios de almacenaje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, son espacios más chicos los que alocan esos paquetes en el último trayecto de ese recorrido. Ahora bien, ¿y cómo está el negocio a nivel inversión? ¿Cómo está el metro cuadrado? Mirá, hoy nosotros particularmente en ese rubro logístico vemos un montón de oportunidades. Primero porque están teniendo gran demanda. De manera que vos, una vez que el inversor que se haga de esos activos va a tener demanda y va a tener una renta porque hay empresas deseosas de alquilar esos metros y de ocuparlos. Y la otra gran oportunidad, si querés, es la reconversión de algunos espacios que han quedado dentro de la ciudad o en el famoso primer anillo cercano a la capital federal, por hablar de Buenos Aires, pero creo que se va a ir replicando en el resto de las ciudades. Es la reconversión de viejos espacios industriales o de viejas fábricas o de viejas plantas que hoy por cuestiones de código urbanístico o porque las empresas han decidido dejar de producir allí, se encuentran vacantes y los inversores pueden entrar en grandísimos precios, digamos, de ingreso y convalidarlo con muy buenos precios de renta posteriores de alquiler. Así que ahí hay... ¿Cuál es la inversión mínima? Porque estamos hablando, Nes, para... Imagino que no es poca plata. Por eso estamos hablando de empresa, por ahí un determinado target. Sí, sí. Generalmente lo que pasa con la logística y con los negocios logísticos inmobiliarios es que tienen un cierto sentido cuando son de escala, ¿no? Porque se encuentra una eficiencia en la operación y todo. De todas maneras, nosotros estamos viendo inversores particulares, si querés, de tickets más chicos, por poner un número, abajo del millón de dólares, que compran sus activos industriales, que compran su depósito logístico más chiquito y buscan alquilarlo de empresas para esta famosa operación de última milla. Bueno, interesante. Después nos vamos a meter también cómo está el negocio de oficinas, porque es un negocio muy particular también por la pandemia, porque justamente en las zonas donde uno buscaba las oficinas eran... Hoy son zonas media fantasmas. Sí. En el real estate se repite mucho un concepto que habla de location, 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 y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que pasa más... Hoy pasa más por un tema de timing que de location. Hoy el negocio de oficinas, lo mismo pasa con el retail, parecieran que están en declive o al menos de retirada y otorga muchas oportunidades, básicamente porque no es algo buscado. Entonces, en cuanto a precio, creo que hay que prestar un poco de atención a eso también, porque puede pegar la vuelta rápidamente y, bueno, de manera que en un futuro no muy lejano podés quedar bien posicionado con ese tipo de actividades. Bueno, ya nos vamos a meter por el negocio de las oficinas a ver si hay oportunidad, porque a veces cuando se cayó un poco la demanda hay más oferta, pero ahí los precios cayeron o no. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada, y te la administramos. Rentalidad estimada más del 10% anual en dólares. Así es, cerrate con nosotros. Somos Muñoz Realty, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares. A los argentinos, mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada, y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingresa ahora a muñozrealty.com. Ahí tenés el WhatsApp internacional para chatear directamente. Te van a explicar todo cómo tenés que hacer para invertir, todo lo que tenés que conocer, cómo podés obtener la renta y cómo también, obviamente, podés invertir desde la Argentina directamente en Estados Unidos. Muñoz Realty.com. José Ignacio Obano, buenas noches. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Buenas noches, Mariano. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, che. Estás más flaco, ¿eh? ¿Qué pasó? En la Argentina, viste. ¿Qué vas a hacer? Muy bien. Muy bien. Y hice lo que hacía mucho, no hacía gimnasio, viste. Empecé un poquito a cuidarme. Che, era ahora. Genial, genial. Me hacía pandemia encima. Genial. Bueno, vamos a meter un tema interesante. Hoy tenemos. Tenemos inteligencia artificial, sectores del futuro que podés invertir directamente en Estados Unidos o también directamente de la Argentina con pesos, así que muy interesante. Acá traemos primero un primer ETF, el ARKQ, así que está bueno. Ahí lo estamos viendo un poco en la pantalla, pero contá un poco de qué se compone este fondo de inteligencia, digamos, de, perdón, de robótica y también, bueno, inteligencia también artificial. Mirá, hay tres fondos que traje para invertir en este momento. Tres ETFs, en realidad, ¿no? Vos sabés que los ETFs los podés operar solamente en Estados Unidos, justamente aprovechando, creo que la magnitud que tiene el sector es más que relevante, ¿no? Se espera que durante el año que viene se creen 21 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. O sea, 21 millones de puestos de trabajo es equivalente a toda la fuerza laboral argentina en todo el mundo dentro de este sector, ¿no? Y acá tenés tres. Uno de ellos es este que estoy mostrando acá, ARKQ. Un par de cosas interesantes. Entonces, en primer lugar, fíjate, es... Ok. No, no te hablaban a vos, ¿eh? Así que vos ahí. No, tenemos ahí un problema técnico, no nos pueden poner juntitos. Así que ahí lo estamos viendo en pantalla, tranqui. Perdón, me confía. No, entonces lo que decía, tenés varios sectores, no solo inteligencia artificial. Este ETF, la ARKQ, tiene robótica, tiene impresoras en 3D, tiene hasta exploración espacial, vehículos autónomos. La verdad que, bueno, justamente los ETFs tienen una gran variedad de activos y es lo que te permite, ¿no? ¿Qué cosas tenés acá destacables? Primero, gestión activa. Muchos fondos solamente replican un índice. Este hace mucho más que eso. Y aparte tiene... Es el más grande y es el que tiene las compañías más conocidas, digamos. Acá tenés Tesla, tenés Google, tenés Baidu, tenés Jingdong. Pero bueno, digamos, es el líder, si se quiere, dentro de lo que son los ETFs de robótica. Pero hay dos, dos más. No sé si querés que pase al siguiente. Otro más es este que se llama IRBO. A mí me gusta mucho. Particularmente, perdóname, me gustan más estos dos últimos que el primero que dije. Este IRBO es mitad y mitad. Tiene mitad robótica, mitad inteligencia artificial. Y aparte, otra cosa que me gusta de este ETF es que solo también la mitad del portafolio está invertido en Estados Unidos. O sea, solo están como muy basados en Estados Unidos. Este tiene solo la mitad. Y tiene mucha presencia también de empresas chinas, de empresas del sudeste asiático. Entonces, me parece una mayor diversificación y también una mayor posibilidad de invertir en otros países, de nuevo, como China, que en realidad para China esto es un tema fundamental para ellos. Ellos lo ven como un tema de política de Estado y están empujando muy fuerte, incluso de manera centralizada, ¿no? A la China, pero con una inversión aún bastante mayor que la de Estados Unidos dentro de este sector. Y el tercero de los ETFs es... Dale, ahí lo mostramos. Dale, el tíker es LOUP. También tiene robótica, también tiene inteligencia artificial, tiene también interesante realidad virtual. Y me encanta la definición, también como para que uno tenga idea de qué está buscando este fondo. Por empezar, excluye a las mega caps. O sea, las grandes, grandes empresas, esas Google, Amazon y demás, están excluidas. Entonces está bueno porque te baja un poquitito a empresas un poco más chicas. Igual son enormes, pero un poco más chicas, lo que te da por ahí mayor posibilidad de recorrido en el precio. Y ellos se identifican como, buscan decir como objetivo, nosotros tenemos que identificar a aquellas empresas que van a formar parte de la próxima era de la tecnología. Entonces, como parte del portafolio, ¿no? Como una totalidad del portafolio, pero como parte del portafolio. Yo entiendo que otros sectores que ya hemos hablado, semiconductores, biotecnología, pero esto, inteligencia artificial, robótica. O sea, vos sabés que el mundo va por ahí. Vos sabés que va por ahí. Entonces, la gran ventaja que tienen los ETFs es que es algo heterogéneo, con un solo activo, vos compras solamente un ETF, y solo tenés una buena diversificación del portafolio, e invertís en el concepto. Vos decís, bueno, el mundo va a crecer por acá. Se espera que en los siguientes años, de acá al 2035, genere valor inteligencia artificial por 14 billones de dólares. Esto es más que lo que generó Internet en los primeros 15 años. Esa es la magnitud de lo que se espera que pase con inteligencia artificial, y por eso me parece que es un sector en el que hay que estar invertido. Bueno, José, impresionante los tres ETFs, súper innovadores. Recuerden que ETFs son fondos cotizados del exterior, como parecido a los fondos comunes de inversión de acá, pero del exterior no son lo mismo, pero bueno, para que lo podamos entender en casa. Bueno, estás congelado. Vos no te estás viendo la imagen, la tenés congelada. Así que teníamos un temita más. Si podemos resolver el tema de la imagen, José, te pido que me aguantes. ¿Cómo no? No quiero anticipar el tema por si no lo sacamos, pero estaba bueno. Así que ahora en ratito nos hablamos, José. Ingresá a barriolamacdalena.com.ar, barrio de energía solar, ecoparque, huerto orgánica, bosque natural, forestación centenaria, todo lo que necesitas para vivir mejor. Está en Barrio La Magdalena, ubicado en Canin. ¿Dónde es Canin? Pegadito es 6, hay una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires. Mirá. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único con la paz del campo. www.barriolamacdalena.com.ar Ingresá ahora a barriolamacdalena.com.ar, conoce el proyecto y ahora están lanzando la nueva etapa, su nuevo barrio, el barrio Bloom, barrio que se caracteriza por las lagunas, lagunas más de 5 hectáreas, una locura, y tenés la posibilidad de este lanzamiento de comprar lotes con un pequeño anticipo y hasta 60 cuotas en pesos, en dólares, lo pagás como quieras. barriolamacdalena.com.ar Bueno, Gonzalo, oportunidades con el verde, ¿no? No estamos hablando del dólar, sino que tiene que ver con economía circular, la sustentabilidad, empresas que tengan que apostar o invertir en todo el tema de la sustentabilidad. Claro, estamos en un momento de cambio climático y también cambio de las costumbres de las personas y una gran necesidad para que las empresas puedan bajar la contaminación. En ese sentido, se ha lanzado un plan que se llama Plan de Desarrollo Productivo Verde, que incluye más de 10.000 millones en diferentes medidas, ahora vamos a ver las placas, para financiamiento, capacitación, asesoramiento y adecuación, que es ahí un punto clave, porque una de las herramientas de financiación incluye más de un millón y medio de pesos, hasta 50 millones de pesos, con una tasa del 18% y un plazo de devolución de 60 meses. Entonces, atención, ¿y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ingresar? Bueno, en principio, si tenés una pyme o tenés un emprendimiento, tenés la oportunidad de poder ingresar para, decíamos, economía circular. Ustedes saben que es reciclar, reparar y volver a utilizar. También estamos hablando de vehículos eléctricos, energía solar. La verdad que es un gran plan. Hay muchas oportunidades para las pymes. Ustedes deben saber que lo que se viene está muy vinculado a la economía verde. Entonces, les sugiero que ingresen al Ministerio de Producción. ¿Cuánta plata prestan, Gonzalo? Estamos hablando de entre un millón y medio de pesos y 50 millones de pesos para la línea de financiamiento de adecuación. Después tenés la oportunidad de hacer cursos, de tener asesoramientos gratuitos y poder adecuar tu industria, comprar equipamiento también con este préstamo. En el Ministerio de Producción está toda la información. Siempre la duda, hay tantas líneas de préstamos. Le dan a la plata al día. Bueno, con todos los programas que presentamos... Entrás a la página del Ministerio de Producción y hay 60 líneas. Todas entregan 20.000 palos. ¿Dónde están? Pero bueno, la línea está. La línea está y vence en noviembre. Así que tienen tiempo para analizar todos los papeles. Viste, comienzo, por ahí te saca el blanqueo de la construcción y antes de que aparezca, lo sacan antes. Ponen la línea de préstamos, la lanzan... Eso va. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿de qué veníamos? ¿Con qué? Ah, pará. Ingresá a Ingot. No sabés dónde guardar tus valores, querés vivir tranquilo. Olvidate las cajas de seguridad bancaria. Tenés que ingresar a ingot.com.ar. Vanguardia en el cuidado de tus valores. Porque el periodo tiene la mejor tecnología, la mejor seguridad y la mejor atención porque tiene hasta horario ampliado. No vas en el horario bancario. Hasta podés ir con tu auto, estacionamiento. Te tratan como un rey. Mirá. Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. Ingot. Vení. Conocemos. Ingresá ahora a ingot.com.ar. Sucursales no solamente en Capital, también en Provincia, ahora en Zona Norte. Bueno, ingresá a la página. Primero el precio, aparte, tenés la mejor atención. Las mejores oportunidades a un precio, te diría, no sé si está igual que la sucursal bancaria o más barata. Con la mejor atención. ingot.com.ar. Pascuali, no me tiraste ni una recomendación hoy. ¿Qué te pasa? No te la pedí por eso. No llegamos, claro. Bueno, mirá. Bolsa local. Tranqui. Tranqui. Mercado muy chico. Mercado muy chico. Creo que la zanahoria se corrió para adelante con todo esto del fondo que hasta por lo menos el verano o marzo del año que viene no tenemos noticias. El otro día serán las elecciones. Y hay uno en el medio que son los balances de las compañías. Y ahí es donde puede haber alguna cosa interesante. Sigo pensando que empresas como Ternium, que empresas como Las Cementeras, que están dando muy bien el sector, son las favorecidas. Pero esta semana aparecieron algunas noticias de una empresa del panel general. A muchos no les gusta el grupo. Yo ahí diciendo un poco que es Irsa. Irsa tiene, ahí en donde estaba la ciudad deportiva de Boca, una cantidad enorme. Tiene 70 hectáreas que aparentemente estaría llegando a un acuerdo con el gobierno de la ciudad. Y si esto sale aprobado, atención con esto, esas tierras están muy valuadas, muy bajos. En un momento donde el costo de la construcción es uno de los más baratos de los últimos 40 años. En la Argentina hay una posibilidad de negocios, no solo por lo que puedan hacer, sino por la puesta en valor de esas tierras. 70.000 metros cuadrados se pueden construir. En realidad la cifra es un poquitito mayor. Así que atención con esto, que sí se confirma. De hecho, se movió la acción en Wall Street y se movió también en el mercado local. Interesante. Estás buscando una oportunidad inmobiliaria, algo que puedas comprar muy por debajo de su valor. Ecocheras presenta unidades en 13.500 dólares a metro de Avenida Libertador. Ahí lo estás viendo en imágenes. Es una de las zonas más caras de Buenos Aires, donde las cocheras se venden entre 25.000 y 30.000 dólares. Acá estás comprando prácticamente a la mitad de su valor. Ya están construidas en las imágenes, podés ver el edificio. Además, bajas expensas y muy buena renta. Una oportunidad que no podés dejar escapar. Ingresando ahora a cocheras.com.ar. Bueno, y lo último, a ver, muy cortito, Pablo. Hoy una empresa, ¿qué le recomiendas? A ver, el flujo, ¿dónde le invierte? Ahora, ¿va dólar o va pesos? Yo creo que el momento de los pesos pasó. Ya pasó. Yo creo que sí, si yo tuviese una empresa. Creo que cuando a mí me preguntan, en este momento, hace unos meses atrás, yo podía llegar a decirle a la gente de los pesos, pero ahora me parece que no. Como decía, para que yo duerma tranquilo y no me quede a cargo de culpa de nada, me parece que estamos en un momento de dólar. De dólar. Aún con el dólar caro de 170, 180. Sí, porque ves todavía que puede haber estrés en el tipo de carga. Sí, yo creo que todavía sí, por lo que estamos hablando, lo que está pasando. El Fondo Monetario, a mí me parece que el acuerdo con el Fondo Monetario va a llegar en el minuto 120 del suplementario. Y entonces vamos a estar todos pendientes de ese acuerdo, mes, mes, a enero, febrero, más. Pero si va a llegar tan tarde que puede no cambiar tanto. Y después vamos a ver qué tipo de acuerdo. Porque una cosa, cuando vos arreglaste con los bonistas, vos ya sabías que mal, bien, no bajó el riesgo país, pero pateaste, o sea, la caja se amplió. Hasta el 2024, 25, vencimientos gordos, gordos, no vas a tener, aunque el año que viene ya tenés 1.500 millones de dólares que hay que buscar de la cajita del Banco Central. Pero al fondo, vos, si haces un acuerdo muy, muy pedorro, muy chiquito, a los 3 meses o a los 6 meses vamos a empezar, cumpliste, no cumpliste, te desembolso, no te desembolso, viene el waiver, viene la meta, y vamos a estar así otra vez penando. Sí, por eso extenderlo por 10 años es una ventaja. No, la ventaja no, pero las revisiones son trimestrales por más que haga 3 años. Vos podés hacer lo que quieras. Por eso no vamos a escapar de por lo menos presentar un plan. Yo creo que con este gobierno cortamos clavos, aún con el acuerdo con el fondo. Clarísimo. Ingresá de cripto.la. Es muy fácil, es para invertir en todo el mundo, ingresar al mundo de criptomonedas, podés dolarizar con pesos, comprar Bitcoin, comprar otras criptomonedas, esteló el coin, que siguen al dólar. Así que de cripto.la es la solución. Mirá. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en TheCripto.la. No te quedes afuera del mundo digital. TheCripto.la y empecé a invertir y a conocer este mercado tan interesante que es del dinero digital. Las criptomonedas. TheCripto.la. Pausa y enseguida volvemos. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit. Generando utilidades en dólares a los argentinos. Cuando Mike extrae 40 dólares de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida. Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Sos emprendedor y estás buscando un negocio seguro y de alta rentabilidad. Sumate al plan de expansión de autocrédito y convertite en agente oficial de una empresa con más de 30 años de trayectoria. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Dicen que invertir no es para cualquiera. Pero díganselo a Manuela, que corrió una maratón de 42 kilómetros después de invertir un año entero entrenando para lograrlo. Todas las grandes historias comienzan con una inversión. Descarga Liebre y empeza a invertir en la tuya. Ahora, E-Cocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en e-inversiones.com.ar Puedes buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. E-Inversiones.com.ar Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protege y globalizá tu dinero. En TheCripto.la En Invertir Online queremos que tu dinero siempre esté en movimiento. Para esto te presentamos Cuenta Remunerada. Mientras pensás en qué invertir, el dinero en pesos y dólares que tengas en tu cuenta genera intereses diarios. Que recibirás el primero del mes siguiente. Invertironline.com Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com Ingot se expande y llega a Nordelta. I-24 by Ingot presenta la primera bóveda automatizada del país. Con la más alta tecnología y máxima seguridad en resguardo de valores. Somos Ingot. Somos la verdadera seguridad. ¿Querés vender tu terreno en Capital Federal? El momento es ahora. En IMAT Propiedades, cazamos tu terreno de manera inmediata. www.lideresenterrenos.com Somos líderes en terrenos. Grupo GNP. Expertos en impuestos. Enfoque de negocios. Líderes en estrategia fiscal. La firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Llevamos más de 20 años elaborando con la más alta tecnología los mejores helados para toda la familia. Si querés tu propia franquicia, ingresá en say2.com para más información. Sumate a la familia Say2. Te esperamos. Gracias, May Sushi, por acompañarnos. Como siempre, toda la semana, 454-383-57. Y también ahora, sucursal San Isidro. Bueno, Santiago, nos había quedado pendiente oportunidades en oficina. ¿Hay? ¿Están bajando los precios? ¿Dónde? Sí, hay, hay y muchas. Te diría que respecto de precios tendrías que mirar las zonas que hoy no están tan en auge. Microcentro puede ser uno de ellos, donde podés encontrar valores por debajo del costo de reposición. Y respecto de las oficinas del futuro, las que probablemente las empresas más busquen, todo lo que suceda sobre el corredor Panamericana, con campus de oficinas, con espacios de recreación, me parece que pasa un poco por ahí ahora, o va a pasar por ahí. Clarísimo. Ingresá a expocountry.com. Ya se viene, 27 y 30 de julio del 2021. Si querés encontrar el lugar para vivir, invertir, toda la información en el sector de barrios privados, expocountry.com. Y ahí te agendas. Tiramos la última. Oigan, semana que viene, ¿cómo ves alguna novedad en la economía o no? O tranquilo, todo tranca. O no, perdón, todo igual. Vamos a ver qué pasa, porque me parece que la semana esta que pasó, el Banco Central compró dólares. Sí. A mí me parece que es un mercado raro, debe ser un mercado donde no habrá estado toda la demanda actuando. Así que yo esperaría a ver la semana que viene si sigue comprando o no. Es un tema... Una cosa es que se arme todo este lío con el Banco Central comprando. Otra cosa es que no esté comprando, que sería... Sería más peligroso. Muy cortita. Última recomendación. Cortita, cortita, ¿eh? Semana de balances en Estados Unidos, pero el viernes salió un datito de una de las grandes de Wall Street. Intel estaría por comprar, lo publicó un diario americano, por 30 mil millones de dólares una empresa fabricante de chip de silicio. ¿Sabés qué? Compite con Samsung, número uno del mundo. Y lo interesante de esto es que esta empresa se incindió en el 2012 de AMD, que es el principal cliente, justo competidor de Intel. El nuevo CEO le está cambiando el perfil a la compañía y me parece que puede haber ruido. Gracias Rubén, te agradezco mucho. Gracias Pablo. Gracias Mario. Gracias Santiago, Gonzalo. Como siempre, un placer. Gracias Oso Real Men. Esta camisa de primera. Así que buscalos en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, Oso-Real Men o en Facebook. Sigan por la pantalla de 24. Buen fin de semana y nos reencontramos el sábado que viene, 22 horas. Gracias. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Navidad Mercado, subastas online. ¿Querés vender tu terreno en Capital Federal? El momento es ahora. En IMAD Propiedades, cazamos tu terreno de manera inmediata. www.lideresenterrenos.com Somos líderes en terrenos. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí. Sentí. Viví. La vida es acá. La vida es ahora. La vida es ahora. Industria, construcción, logística, minería. Todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Somos un nuevo medio digital. Amamos el planeta, promovemos el respeto por el ambiente y la sustentabilidad. carbono.news, pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable.